Lo que habíamos comenzado allá hace 30 días o 40 días, cambiar la iluminación y la peligrosidad que tenía la instalación de hace 50 años. Bueno, esta tarde la vamos a empezar a concretar, cambiando toda la parte de cablerío y al mismo tiempo, con algunas ayudas, trataremos de ver si cambiamos toda la iluminación para poner la iluminación LED con los reflectores correspondientes. ¿Todo lo que tiene que ver con el cambio va a ser netamente para la cancha o en sí todo el club, lo que es conserjería, parte de asador y demás? Bueno, por ahora vamos por etapas, ¿cierto? La segunda etapa es tratar de arreglar la conserjería. La cuarta etapa pondremos la parte de asador y ese tipo de cosas y lo haremos lo más funcional posible a los efectos de poder realizar distintos eventos. No serán eventos de grandes dimensiones, ¿cierto? O que se... donde pueda concurrir mucha gente, sino algo simple, sencillo, donde se pueda hacer algún cumpleaños, alguna festividad familiar, ¿cierto? O sea, una capacidad cuando mucho le dejaremos de unos 80, 90 personas sentadas. En lo que respecta a las luces que van a poner, ¿se ha agregado más? ¿Se van a agregar más luces en lo que es la parte de las canchas? No solamente como él, sino que se va a sacar todo lo que está puesto, todo, todo lo que está puesto, y se van a colocar todas luces LED en pantalla. Se van a colocar seis pantallas, tres para cada cancha, ¿sí? De aproximadamente 100 lumen, ¿eh? Que le va a dar una luz. Yo no sé, yo lo cargaba a los muchachos, le digo, no van a salir más caros los anteojos para sol, ¿cierto? Que las lámparas que van a comprar. Pero gracias a Dios hemos tenido un muy buen apoyo. Y otra de las cosas que, al ver esto, la gente que estaba dentro del club, que ya estaban compradas y las que empezamos a trabajar esa tarde, directamente hicieron una pequeña colecta entre los mismos jugadores que estaban y donaron un rollo para el cielo raso, para colocar el cielo raso. Esto te habla a las claras, ¿cierto? Del entusiasmo de lo que está volviendo a ser el salón familiar de la rana que fue en aquellos tiempos. Bien, por último, aprovecho para que nos reflexione respecto a este nuevo campeón argentino que tenemos nuevamente, Adriano Orozco, campeón argentino en bochas. Bueno, eso es, digamos, teníamos toda la esperanza que a esta altura del año ya tuviéramos un campeonato argentino. Tenemos un campeonato provincial, tenemos un campeonato nacional que se consiguió ayer, donde Orozco junto con los otros dos chicos de molde consiguieron, cierto, ese galardón. Ese galardón engullece a la rana, porque un niño que sirva de ejemplo también a la juventud, 14 años, cierto, un campeón argentino en bochas del Club La Rana. Gracias, doctor. No, gracias a vos. Y bueno, por supuesto, cierto, ya veremos cómo nos organizamos para hacerle un pequeño festejo, donde, por supuesto, se harán muy bienvenido a nuestra casa, cierto, igual que la Dirección General de Deportes y la Municipalidad, que directo e indirectamente siempre un Estado apoyan, donó los permisos correspondientes, cierto, para poder hacer distintos eventos. Gracias.